¿Qué es la pirámide de Guimarren Tenerife? La pirámide de Guimarren Tenerife 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 En su opinión los habitantes del país de Nilo se extendieron hacia Occidente Dice que en relatos legendarios como los que presentan a los dioses blancos y barbados quezalcual de los aztecas y viracocha en los andinos Son un recuerdo mitificado de una colonización de la que los guanches de Canarias formaron parte Las formas piramidales de Guimarren Tenerife Similares a las primeras formaciones de este tipo en Centroamérica son una de las muchas evidencias que muestra para defender su tesis Mientras tanto y salvo en el caso de Heierdal con su esfuerzo por conservar las pirámides de Guimar La ciencia canaria sigue desoyendo el clamor que insta a investigar el enigma El hecho de que estén orientadas astronómicamente no les ha hecho claudicar Lo admiten, pero aseguran que ello se debe posiblemente a que fueron erigidas sobre un santuario aborigen Y que quienes levantaron las construcciones agrícolas para ellos hace algo más de un siglo Pudieron tener alguna inclinación hacia la astronomía Sospechan que quizá pueden tener mucho que ver con los masones asentados en las islas Algunas pirámides han sido destruidas La más grande de todas que se encontraba en el Cote de los Vinos fue destruida para hacer circular sobre ella una carretera Pese a ello las investigaciones prosiguen Algunas son tan inquietantes como los restos submarinos de construcciones artificiales hallados entre Tenerife y Gran Canaria Que denotan que la historia pasada de las islas es más rica de lo que se pensaba Tanto que no son pocos los que entroncan a las afortunadas con una suerte de reminiscencia de la Atlántida Pero si las islas fueron o no parte del mítico continente perdido al que se refiere Platón Será motivo de tratamiento en el futuro